Hola, les damos la bienvenida para presentarles el MAC Metálico BET T377, fabricado en acero inoxidable. Sus medidas son 23 centímetros de largo por 7 centímetros de diámetro. Posee un grip de silicona, tapa a rosca, pico vertedor, traslúcido de dos posiciones. Posee asa y ojal para correa de seguridad. Su capacidad es de 800 mililitros. Área de impresión 19 centímetros por 7 centímetros. Recomendamos para este artículo serigrafía, tampografía, pantografía o láser. El mismo se entrega en caja de regalo.